Por fin, fechas de estreno confirmadas para la quinta temporada En este video te diré todo sobre lo que sabemos sobre la quinta temporada Y todo sobre esas fechas de estreno que sabemos Lo que creo, lo que se informó Las televisoras que han dicho y cuándo la van a estrenar Y también lo que pienso y cuándo podrían estrenarse Todo en este video Así que mantente aquí para que sepas muy bien Todo sobre la fecha de la quinta temporada Y mediante mi análisis Así que empecemos con toda esa información Empecemos con la información principalmente Bueno, que se nos mencionó Desde hace meses se nos informó que la temporada número 5 Saldría el año 2022 Por parte de la empresa ZAC Realmente se había mencionado una información Que saldría desde el año 2022 Así con eso te lo digo Saldría este año Damos crédito a la cuenta Shikara por su grandioso edit Que hizo desde que salió esa información Y en ese mismo edit puedes ver En esa información podríamos ver Mejor dicho Que saldría el 2022 Pero como se mencionó Como menciono O como yo siempre creo Mediante a toda la información que he recalcado Como ha estado la primera Segunda y tercera temporada Y cuarta A veces la fecha de estrena No es exacta Decían que la cuarta temporada Saldría en el 2020 Y salió hasta el 2021 Es una información oficial Pero es una información Que no están muy seguros Si realmente la van a hacer así O no Pues nos están dando como una idea De cuando más o menos podría salir Pero no está confirmado de ello No están confirmando Que si realmente va a salir en esa fecha Va a salir en el 2022 Lo que nos están tratando de decir Ahí Es que podría salir realmente O podrían detener la lista en el 2022 Pero no confirmándonos Que realmente saldría Es lo que quiero que sepas Después de eso MundoBlog Hizo Puso una información O la página de Brasil Mejor dicho Puso una información Donde nos decía Que la quinta temporada Podría salir En el mes de julio O sea En el mes de julio Nos mencionaron O nos mencionaron Con un informe Que podría salir en el mes de julio Prácticamente Junto que en mayo Podría salir el especial de Brasil Pero bueno Después tomaremos el especial de Brasil Lo importante aquí Es la quinta temporada Bueno Con eso nos da una idea De que podría salir En unos Cuatro meses Lo cual es muy pronto Para mi punto de vista Pero hay una información También de Rusia Que damos crédito A la página Amelie Agresa en Instagram Por Darnos la información De que Rusia Sacaría la Quinta temporada Entre el mes de julio Y agosto Agosto Esas páginas Nos informaron Prácticamente De que saldría En esas fechas De que podría salir También por Rusia En el mes de julio Y agosto Y que Ya tendríamos La quinta temporada Este mismo año Que se acabó La cuarta Pero hace un par De días Salió Old Shoes Miraculous De Twitter En su canal De YouTube Mencionó Sobre esa información De que la quinta temporada Saldría en el mes de julio Pero realmente No confirmó No confirmó Nada Solamente estaba diciendo La misma información Que yo te estoy diciendo Que Mundo Blog Había dicho Que saldría En el mes de julio Por la quinta temporada Saldría en el mes de julio Incluso en su Twitter Ha estado diciendo Que no es una información Confirmada Que él está diciendo La información Que el mismo Mundo Blog Público Y es algo que yo te Estoy diciendo Para que lo sepas Para que entiendas El concepto De todo esto Realmente La fecha de estreno Si está confirmada Por Mundo Blog Pero puede ser Que la cambie En algún último momento Lo único que él hizo Y te lo voy a decir En este video Porque veo que mucha gente Ha entrado con eso Es que piensan Que porque lo dijo Va a salir en el mes de julio Y realmente no puede No se sabe Si realmente saldrá En esa fecha Realmente Si la quinta temporada Sale en el mes de julio Que rápido sería Realmente yo quisiera Que salga en esa fecha Pero lo que él dijo No es que haya salido En el mes de julio No es que vaya No está confirmando Lo del todo Si está confirmando Que Mundo Blog Dijo eso Pero no está confirmando Que salió en el mes de julio Para que no te confundas Das en ello Ok Así que tenemos Esos tres informes Sabemos que la quinta temporada Saldrá en el año 2000 Podría salir en el año 2022 Este mismo año Podría salir en el mes de julio Agosto Por parte de Rusia O Mundo Blog Pero no estamos Seguros Si realmente saldrá Hay que ir a recordar Las pasadas temporadas ¿Qué pasó en las pasadas temporadas? A veces decían Que saldría en una cierta fecha Y la cambiaban No estoy Pero mediante la información Que he investigado Y todo aquello Sé que las fechas Las cambian A cada momento Sé que de repente Dicen una cosa Y después dicen otra Procé por la tercera Y segunda Y cuarta Y sobre todo Por la cuarta temporada Que saldría en el 2020 Y por la pandemia La cambiaron La trazaron mucho más Hasta el mes de marzo Del 2021 Así que por todo eso Creo Creo que podría salir En el mes de mayo Según por toda la información Y por lo que he visto Que cada temporada Ha durado más o menos Un periodo De 8 meses La primera temporada Salió de septiembre Más o menos Hasta Mayo Junio No me acuerdo No sé muy bien La información Ahí sí te voy a Fallar un poquito Pero sé que duró Como 8 o 9 meses En terminarse La segunda temporada Duró un año Y cachete En terminarse ¿Por qué? Porque salió Primero Era en el mes Del año 2016 Salió la temporada En diciembre Yo sé que empezó El primer capítulo Ahí Para celebrar Porque salió La especial de navidad Y prácticamente Terminó hasta el año 2018 Y cachito Aunque no duró Tanto en salir La otra temporada Duró unos 6 meses Nomás en salir Eso sí Pero como tardó Muy poco en salir La segunda Tardó demasiado En acabarse Y la tercera temporada Terminó más o menos Como en el mes Empezó en diciembre Y terminó Como en el año Como en En el mes de marzo De abril De entre junio Marzo y tu Duró unos 6 meses Sin salir Mientras que La tercera temporada También duró Un año 11 meses En terminarse La temporada Naturalmente La temporada Duran de 8 A un año En terminarse Naturalmente Como duró La cuarta temporada Un año 8 meses Ahí Prácticamente La segunda temporada Duró un año 4 meses Duró demasiado Mediante la investigación Que hice Duró demasiado Excesivo Fue mucho Que durara Un año Cuatro meses Un año Cachito Fue demasiado Lo que duró Para 26 capítulos Sé que en un anime Pueden durar De 6 a 6 meses Se me dio 6 meses Una semana Pues en terminarse Lo normal Sé que Miraculous Tarda un año Y sé que está bien Porque primero sale En forma de serie Así te lo voy a decir Y estoy de acuerdo Con ello Está bien que duró Un año Pero se me hizo Demasiado Duró un año Cuatro meses Pero que voy Con todo eso A lo que me refiero Es que más o menos Calculando lo que han Tordado en salir Sabemos que la cuarta temporada Duró un año Cuatro meses También en salir Cuando realmente Tardan de 8 A 6 meses En salir Las temporadas Duró mucho Por la pandemia Pero también sabemos Que por algo Que nos mencionó Tomás Astrup Es que la cuinta temporada Ya está terminada De escribirse Ya tienen la Ya tienen la La escritura Solo falta La El doblaje Y pero ya Algo que te quiero decir Es que los actores De doblajes Tanto Jesús Barrera De España Mencionó que El día 14 de febrero Empezó a hablar Los tres primeros capítulos Pero lo que nos habían dicho Los actores de doblaje En inglés Es que lo habían Empezado a grabar Desde el mes De diciembre Eso quiere decir Que ya están Más o menos Ya están empezando A hacer los audios Las grabaciones Las firmaciones De audio Ya están listas Lo que hace falta Aquí es que no sabemos Si ya tienen el concepto En blanco y negro No sé si No sabes lo que es Un concepto blanco y negro Significa que ya tienen La firmación Que ya tienen Ya tienen La serie firmada En blanco y negro Solo le falta ponerla En animación Ponerle el color A los A los personajes Es a lo que me refiero Si les hace Ponerle la animación Prácticamente Sabemos que El estudio de animación De Asamble Va a animar La quinta temporada Y que Faltan unos siete capítulos Que dijo que Ellos iban a Animar más De veinte Que habían Pagado Faltaban siete Y prácticamente Entonces siete Deben de ser De la quinta temporada Así que Si vamos a eso Significa que a lo mejor Algunos capítulos Podrían ya estar En animación No No podría Desconfirmarte eso Pero creo que Algunos capítulos De la quinta temporada Ya podrían estar En firmación En animación Mejor dicho No en firmación En animación Animándolos Ya poniéndoles Coler y todo Si realmente Va así de rápido Y ha hecho que Ya tenía Thomas Astrup Ya tenía terminado De escribir La quinta temporada Incluso los guiones Desde el año Pasado Desde el año Antepasados Desde el año Dos mil veinte Cuando después de que Salió el especial De Nueva York Lo mencionó Eso quiere decir Que tendríamos La quinta temporada Sabiéndonos Deduciendo De que Duran de ocho A un año En salir Cada temporada De seis a un año Más o menos De seis meses A un año Así te lo voy a decir Y que aparte Duró mucho Por la pandemia Pero sabiendo Que ya terminó De escribirla Y todo aquello Creo que Si me voy Al punto mínimo Creo que Si podría salir En cuatro meses Así te lo digo Creo Ahora que lo pienso Si podría salir En el mes de julio Si realmente Nos vamos rápidos Pero Eso sería Mi rango mínimo Realmente Creo que Es muy pronto Pero creo Que si podría salir En el mes de julio Si realmente Se va rápido Si ya tienen listo Todo Si realmente Ya por Que se terminó La pandemia Por fin Por fin tienen todo Creo que si podría salir En el mes de julio Existe una mínima Probabilidad De que exista Que si salga En ese tiempo Está confirmado Por MundoBlog Que tendrían lista En espero Como dijo Es una información Y aquí te lo voy a decir Semi confirmada Porque puede cambiar Lo que dijo MundoBlog Que confirmó MundoBlog Que salió en el mes de julio No lo tomes como confirmado Confirmado del todo Todo Tómalo como una información Semi confirmada Porque no está confirmado Del todo De que salga ahí En ese momento Como lo dijo Osho Miraculous Así te lo voy a decir Así que lo que te voy a decir Es que si Realmente nos vamos A un rango máximo Podría salir Hasta en un año ¿Por qué? Porque creo que es No lo máximo Que podría tardar ¿Por qué? Porque ya tienen Lista la escritura Y ya no hay tanta batalla Así que podría ser Que tardaría Hasta el próximo año Hasta el próximo mes de marzo O febrero O enero En salir Pero Realmente Deduciendo Cómo tarda Cada temporada En salir Creo Que saldría Hasta el mes De octubre Noviembre O diciembre O septiembre Creo Que hasta Esa tiempo Hasta esos meses Vamos a tener la temporada Creo que todavía Septiembre Se me hace muy pronto Pero pondría Que estaría Entre el mes De octubre Y diciembre Podría salir Prácticamente La quinta temporada Creo que la quinta temporada Está entre esas fechas Entre el mes de octubre Y entre el mes de diciembre Creo que eso es lo normal Esa es mi apuesta Que saldrá Entre el mes de octubre Y entre el mes de diciembre Pero también Como dije Existe una posibilidad De que salga En el mes de mayo Entre mayo y septiembre Digo Entre julio y septiembre Porque agosto también Como dijo Rusia Saldría entre más o menos Esas fechas Así que creo Que si podría salir Entre el mes de julio Y septiembre Yo le pongo Septiembre O julio y agosto No me voy a ir a septiembre Descarte ese mes Entre el mes de julio Y agosto Existiría una posibilidad Pero creo que No es posible Porque se me haría Muy pronto A mi punto De pensar Porque acaba De terminarse La cuarta temporada Se me hace Demasiado pronto Además Si la hacen Demasiado pronto Como pasó En la primera temporada Que a los seis meses Sacaron la segunda Pues podría ser Que también dure Un año cuatro meses Si tengamos un capítulo Uno al mes O dos al mes Y ya si O saquen dos al mes Y un mes no Y un mes O tres al mes Y un mes no Tres al mes Y un mes no Así como se la llevó La segunda temporada Más o menos así Mediante la información Que he investigado Así se la llevó La segunda temporada Así que dime ¿Quieres que tarde Un poquito más En salir Y que salgan Los capítulos No tan lejos De uno al otro Dure la temporada Cinco Unos nueve meses Ocho O que ya empiece a salir Pero que dure Cada capítulo En salir Un mes Un capítulo por mes No más Así Es lo que yo Te quiero preguntar Por eso Creo que hay que darle Tiempo al estudio De animación A que terminen De animarlos A que Algunos capítulos Y que más o menos Vayan avanzando En otros Y que salga Hasta el mes De octubre O diciembre Entre esas fechas La misma Me apuesto Más vale esperar A que estén Algunos capítulos Listos Para que así Tengamos más seguido Decorrido Algunos capítulos De la quinta temporada Eso es lo que yo Te quería decir Para que no te Hagas tantas ilusiones De que podría salir En el mes de julio Porque realmente No está confirmado Del todo De que saldría En julio Pero Mediante toda La información Que ha salido Existe una mínima Posibilidad De que si salga En julio Si pueda salir En julio Esa es lo que Te quería decir Pero dime Que piensas De todo esto Piensas que realmente La quinta temporada Podría salir En el mes de julio O que no te gustaría O no Al final Tu tienes la última palabra Por favor Dime que piensas De todo esto Te gusto Te gusto el video Te gusto el video Por favor Déjame tu like Para saber Que te gusta Que te informe Y que te den Información de la serie Y por favor No olvides suscribirte Para apoyar el canal Y así De esa manera Seguir haciendo contenido O información Sobre la serie Y dándote teorías Y comparte este video Para que más se enteren Y no se hagan Y como que no se hagan Tantas ilusiones De que la quinta temporada Saldría En este momento Eso no está Saldría en el mes de julio Del todo No está confirmado Del todo Así que Comparte este video Para que no Haga tanta gente Que esté pensando eso Te mando un Besote Por estar aquí Y saludos ¡Saldría en el mes de julio!